Y vamos con información que tiene que ver con la Universidad Central de Venezuela, lo veo a través de las redes sociales. Este reporte ya dice, profesor aclama a las autoridades universitarias que la UCB despierte del letargo en el que se encuentra y de respuestas al país. Venezuela se está desmoronando y esta universidad no quiere abrir los ojos. Escuchamos parte del audio del profesor. Venezuela se está desmoronando, Venezuela se está cayendo a pedazos, Venezuela está derrumbándose, estamos ante una especie de terremoto de magnitud 10, pero que está ocurriendo en cámara lenta. El país se está cayendo, el país se está destruyendo. Esta universidad es una de las pocas instalaciones que permanece en pie, que permanece sin interrumbarse, que tiene las mejores notaciones de información, la mayor cantidad de computadores, la mayor cantidad de títulos, la mayor cantidad de gente que quiere aprender. Coño, pero esta universidad no quiere abrir los ojos, no quiere despertar sin encerrar en sí mismo. Quiere discutir, somos 200 modelos de aprendizaje, somos 200 modelos de la organización, pero no quiere responder a esa hambre, ese dolor, esos harapos, ese sufrimiento que nos está rodeando. La universidad tiene que despertar, tiene que abrirse con cualquiera de esos modelos, cualquiera sirve, cualquier organización sirve. Así está Venezuela, y ahora conocemos la actualidad en arte y espectáculo. Damos inicio a este recorrido por el mundo del entretenimiento comentándoles que murió el legendario actor Donald Sutherland a los 88 años de edad en Miami. El canadiense más conocido por su rol en la película The Hunger Games perdió la batalla contra una larga enfermedad, confirmó su hijo, el también actor, Keith Sutherland, recordado por la serie 24. El intérprete dijo vía ex que su padre amaba lo que hacía y que tuvo una vida bien vivida, y tiene toda la razón, porque tuvo una trayectoria de siete décadas en el cine, el teatro y la televisión, donde empezó como reportero de noticias en radio antes de inscribirse en 1957 en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Sutherland deja como legado legendarias películas y una huella imborrable en el séptimo arte, confirmada con el Oscar honorífico que recibió en el año 2017. Y continuamos en Miami, que este jueves está en las noticias, porque Travis Scott fue arrestado la madrugada de este jueves en Miami Beach por alteración del orden público en estado de ebriedad y allanamiento de morada. Y es que según registros de la cárcel del condado de Miami-Dade, Scott, cuyo verdadero nombre es Jax Webster, fue detenido por entrar a una propiedad sin autorización, a pesar de haber recibido una advertencia previa. El rapero estaba en un barco charter y, según se informa, tuvo una disputa con la tripulación del otro yate, reportó CNN citando a las autoridades. La policía llegó tras recibir una llamada y se le pidió al rapero que abandonara el lugar, lo cual hizo según la declaración jurada obtenida por el canal. Sin embargo, la policía, que llevaba cámaras corporales, vio al rapero gritarle a la tripulación en el yate y pudo percibir un fuerte olor a alcohol en su aliento, tal como pasó con Justin Timberlake hace tan solo dos días. Pero el artista regresó minutos después y, supuestamente, comenzó a gritarle de nuevo a la tripulación, a pesar de que la policía le dijo que no lo hiciera y que no se acercara al barco, lo cual llevó a su arresto. ¿Tú te imaginas que no de la comuna se enteren que el nieto de la comandata, el nieto militar? Y cerramos con buenas noticias, porque la película venezolana Hijos de la Revolución fue escogida como parte de la selección oficial del Festival Bright Light Film en Los Ángeles. En mayo, Hijos de la Revolución se alzó con el premio a Mejor Película Latinoamericana en la decimocuarta edición del Latin and Native American Film Festival, que se llevó a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. Un mes antes, el film de Carlos Caridad Montero formó parte de la selección oficial del Festival de Cine Latino de Chicago, que se celebró del 11 al 22 de abril. El International Bright Light Film Festival será el próximo 26 de junio. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. ¡Hasta la próxima! Y con esto me despido. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!